Donde también van a comenzar clases, va a ser ya presenciales y de manera híbrida va a ser en la escuela de enfermería Beatriz González Ortega. El pasado fin de semana, sábado, para ser precisos, se puso en marcha precisamente el reinicio a clases, obviamente con la presentación de los llamados altares de muertos. En el marco de ese lugar, la directora de este plantel educativo, Verónica Sosa Arredondo, dio a conocer este reinicio a clases, dice que va a ser con todas las medidas sanitarias y obviamente, sobre todo porque los alumnos de enfermería requieren prácticas, prácticas y las prácticas al parecer ya se abrieron en los nosocomios, esto es lo que precisa la propia docente. Pues específicamente en enfermería la formación es una de las fortalezas de la práctica, desafortunadamente por lo que estamos viviendo se suspendió el acceso a campos clínicos porque obviamente no se ha permitido a los estudiantes, afortunadamente ahorita está en gestión la posibilidad del retorno también a campo clínico, una de las exigencias era el que estuviera el semáforo en verde y el que la población esté vacunada. Hay parte de la población que por la edad todavía no está protegida, sería quien no tendría la oportunidad de acceder ahora sí que a esta posibilidad de la práctica. Sin embargo, a la actividad escolar ya el día de hoy exactamente se apertura la actividad en lo presencial, en forma híbrida y bueno pues hoy estamos con la celebración en lo cultural de lo de los altares de los alumnos. Viene por ahí la inauguración de la apertura, nos acompaña el señor presidente municipal y bueno estaremos ahora sí que con la representación de educación y de salud para dar ahora sí continuidad a esto. Dígame en detalle maestra, ¿cuántos alumnos tiene usted? Ahorita en la población tenemos un promedio de 600 alumnos en general, considerando enfermería, licenciatura de enfermería, enfermería general, nivelatorio de licenciatura y bachillerato semiscolar. ¿De esos 600 cuántos están vacunados? De esos 600, pues solamente los que están a nivel de licenciatura, estamos hablando de una población promedio de la mitad, de 300 alumnos. ¿Hay riesgos aún así latentes? Aún así, pues seguimos con todo el protocolo y todos los cuidados y las recomendaciones en salud que de antemano nos corresponde respetar. ¿Hasta el momento no han cedido independientemente que estén en casos positivos de COVID? Afortunadamente no. ¿Ni de los que están haciendo servicio? En servicio, solamente un caso de la generación pasada. Ahorita actualmente no tenemos ningún caso. Maestra, por la compresión que existe de las aulas de estudio, ¿se ha valorado el regreso a clases? Claro, estamos respetando todas las horas y que los lineamientos que están establecidos, por eso se va a trabajar en forma híbrida. Los grupos vienen divididos al 50%, separando los tiempos para trabajar. Entonces sí es ya la oportunidad de cumplir correctamente con todo lo que corresponde. ¡Suscríbete al canal!